Johnny González y los demás ausentes para el duelo Deportivo Cali vs Junior de Barranquilla Previa a los convocados posible formación del Cali para aumentar al Junior de Barranquilla El jugador del Deportivo Cali que salió en el equipo la semana de la Copa conmigo libertador Este es el rival que le tocó al Deportivo Cali en los octavos de final de la Copa Pet Play Quédate hasta el final Hola, gracias por entrar en este video y sean bienvenidos a estas Deportivo Cali News Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Y comenzamos las noticias del Deportivo Cali Johnny González y las demás bajas para enfrentar al Junior de Barranquilla Y empezamos los ausentes Deportivo Cali ante el duelo contra Junior Johnny González en el duelo contra Boca la semana, paz, la semana Salió lastima, jugó 5 minutos, sufrió un desgarro, grado 2, que lo detenió un par de semana Oscar Segura es uno de los canteros que Dudamel intenta consoler este año Lásimosamente en el partido que debutó en este año contra la equidad Entró y un minuto después fue expulsado por una fuerte entrada de roya al defensa de la equidad Con esto se ganó la roja directa y por ende no podrá estar en el juego ante el Junior Además de una multa que tendrán que pagar por lo sucedido con su tarjeta roja Se va a hacer Leighton El mediocampista chileno que fue molestado y además recibe la tarjeta amarilla Se pierde por una lesión en el posterior de la cara Donde pues gracias a su tarjeta amarilla y no por lugar contra el Junior Mientras se recupera de esa tarjeta amarilla También se recupera de la lesión Y todo indica que estará disponible para el duelo ante América de Cali Harold Santiago no está convocado para el partido contra Junior y lo deja fuera Tampoco estuvo convocado contra Boca Junión en la Copa con Meo Libertadores Ha perdido el nivel, le ha ganado Kevin, le ha ganado Johnny, John Vásquez Y está perdiendo para todo el mundo como es que era Esperemos que para el próximo partido que juegue o sea Libertadores o Liga Ya sea titularísimo Lo esperamos y esperemos que vamos a ese nivel que alguna vez nos deleitó en el cuadro de los millonarios Y así serían los convocados del Deportivo Cali Esos son los convocados por Dudamel para afrontar al Junior de Arranquilla Se dice que va a utilizar un equipo mixto entre la titular y los suplentes Para hacerle descanso a algunos jugadores y tenerlos frescos para el duelo de visita ante Corinthians Por la fecha 2, la Convigol Libertadores ¿Tú qué opinas? Cali debería jugar con el 11 de gala O debería reservarse a algunos jugadores pensando más en la Libertadores Sabiendo que no pueden descubrir esto en el local Pero te gustaría el 11 de gala o un equipo mixto Lo leo en los comentarios y también quiero saber cuál es tu posible 11 Pues bueno gente Aquí en esas frases que también dicen De la Copa Convigol Libertadores Que dice el equipo de la semana Convigol Libertadores Hashtag Gloria Eterna Como podemos ver el arquero es A Baroja Como novedad y central en el centro con defensa de 3 Tenemos a nuestro colombiano, nuestro argentino del Deporte de Cali Guillermo Gurdiz Hace parte del 11 ideal de la primera fecha de la Copa Convigol Libertadores Esperemos que puede ser él o puede ser otro jugador del Deporte de Cali Estén los próximos equipos de la semana Pues bueno gente, con esas noticias Hemos llegado al final Por el día de hoy no olvide como siempre Le dame un like, un comentario, una suscripción Seguime en todas mis redes sociales Como siempre todos los links los tienes acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video No olvide darle a la campanita para que YouTube te notifique Cuando yo esté subiendo un video nuevo como el que estoy subiendo ahora Yo me despido por el día de hoy Nos encontramos en una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!